La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 que no nos criticarán. Hay de corte, su nación en suelo despeado, piezas de inmediato, que vayan los señores, que todos y que todos se pueden tocar, que el resuelto de los que gobiernan aquí en esta ciudad. Se me muestra que la gente pase con la guía si quiere la vida. Si políticos justan chupados aquí de la tienda, que el toque o pague y porque no saben que no es normal. ¡Ah! Se me muestra que el cariño de este año de que se va a tener un buen sangre, que hace la gente que va a ir para darle una falta sin sorprender, que se no destaca para que el pueblo le paga ni bien querer. ¡Ven! ¡Vamos, pasto! ¡Ven! ¡Vamos, pasto! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 en lugar diferente, en lugar de familia, en lugar de vida. En lugar de vida, en lugar de vida, en lugar de vida. Desde aquí me ven, 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 ven. Son ya mil dieciséis años, no es tu aniversario. Son rizas, son llanos, llanos sin paz, sin nebidaz. Esta doceada yo me siento sin medida. Por joyosa de mi cura de mi maría. Muchos logros, muchas quedas con venida. Pero juntos, muchos años, podemos conseguir un sueño más. Un mancadillo, naciendo en lugar, hay que luchar. Gracias a toda mi opinión y gracias. Que el cielo va a dar, con toda la paz, con el apoyo que das. Gracias a toda la familia y a toda mi papá. Ya no he cumplido, que no hemos vivido. Que el cielo va a dar, con la paz, 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 con la paz. Que el cielo va a dar, con la paz, con la paz, con la paz. Ya no he cumplido, que el cielo va a dar, con la paz. Que el cielo va a dar, con la paz. ¡Nos nos olvidará, construyemos muchos más! ¡Nos nos olvidará, construyemos muchos más! ¡Tú sí que vales, tú sí que vales! ¡Tú sí que vales! ¡Nos nos olvidará, construyemos muchos más! ¡Tú sí que vales, tú sí que vales! 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 ¡Vamos a ver pa'lmundo! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!